El Pisco Pan Sierra es un cóctel histórico. Nosotros estamos promoviendo desde el 2011. O sea, es un trabajo de hormiguita. Primero empezamos en las barras, haciendo concursos para los bartenders, para que lo conozcan. Y poco a poco hemos ido avanzando y ahora están en casi todas las barras. Y la idea ahora es al usuario, ¿no? Por eso ustedes este día es tan importante, porque a través de ustedes vamos a compartirlo, vamos a difundirlo y vamos a festejar el Pisco y lo peruano. En el Instagram, Pisco Punch como tal, en la página web piscopunch.p y en el Facebook también, Pisco Punch. El Pisco Punch es uno de los mejores cocteles de Pisco que existen, ¿no? Y fue creado antes que el Pisco Sour. Fue creado en San Francisco, California, a fines del siglo XIX, 12.800 años. Este famoso bartender escocés llamado Duncan Nico se le ocurrió mezclar piña con Pisco Italia. Y esa combinación es extraordinaria. Y me di cuenta que había muchos peruanos o relaciones peruanas en la historia de California. Hasta que me di cuenta de la existencia del Pisco Punch. Y dije, bueno, esto nadie lo sabe en el Perú. Y entonces decidí hacer un libro, ¿no? Y hice un libro que se llamó Ala de los querubines, del 2006, donde ahí puse la receta y toda la historia. El Pisco Punch es un evento, es un trago muy tradicional, antiguamente es más antiguo que el chilcano del Pisco y más antiguo que el Pisco Sour. O sea, es uno de los tragos más antiguos que se elaboraban con Pisco. Hemos acholado el quebranta con el torontel y con zumos de fruta para darle más sabor. La piña, que es básica en el Pisco Punch, y se le da un toque de toronja también. Mientras más cocteles, que se creen más cocteles, haya una, los bartenders, tengan la iniciativa de crear nuevos cocteles, como Hans Hilburg, que hace su coctelería con Pisco y tiene libros de cocteles a base de Pisco. Eso es lo que necesitamos, fomentar la coctelería y cocteles, fomentar el consumo. Lo que hemos presentado en este evento han sido tres típicos pies. En el caso de Ficar Tondo hemos trabajado un Pisco Punch, pero con un olor de jarabe de goma y un jarabe de vino chenibla, que es una uva que se contiene mucho en la bodega, con Yerbaluisa, que va con el perfil del Pisco y tal. Y en el caso de Montesierpe, hemos hecho un Pisco Punch tradicional, pues le hemos agregado albaca, en el gusto de Baderio. Y en el caso de Pisco Vargas, estamos trabajando un Pisco Punch y le estamos añadiendo jarabe de Jamaica, los huevos de Jamaica y un toque de Yerbaluisa que es el que tebrón de Maracuyá que es un poco más tropical. El Pisco Punch es un coctel, por ejemplo, que siempre le hemos trabajado mucho en degustaciones, en exposiciones, en eventos, porque es muy versátil. Entonces podemos manejar la misma estructura del Pisco Punch, pero cambiamos el jarabe, le ponemos la fruta, eso es que es fresco, es dinámico, es bastante adivativo para trabajar. Bueno, en este caso utilizamos Pisco Alto de Apicia en Italia Puro, utilizamos un poco de agua de Jamaica, un almíbar de piña, limón mandarino que es un cítrico amazónico, ¿no? y almíbar de piña, lo que lo hace una bebida muy refrescante, muy cítrica y no empalagosa el paladar, que te invita a poder disfrutarlo. ¡Gracias!